Bienvenidos de regreso aquí a su programa. Esto es un espacio para ti. Tenemos por la vía telefónica Ileana Isla y Javier González presentes a la doctora Surya Loza. Ella es infectóloga del Hospital ABC de aquí de la capital. Hola, Surya. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Bien? ¿Y ustedes? Bien, gracias, Surya. Oye, tengo muchas ganas de entrevistarte porque sé que tienes un proyecto maravilloso para el tema del SIDA. Sin embargo, ¿qué te parece si mezclamos un poquito el tema del coronavirus y nos platicas, si nos da tiempo un poco del proyecto que creo que es una maravilla, ¿no? Algo me comentó mi compañero Moy. Bueno, pues, no quedamos en algo hoy específico, pero podemos hablar de lo que se va llamando Ileana sin problema. Va, ok. Sí. A ver, pues, si te parece, mira, vemos el tema que tiene a todo mundo. Sí, ahorita con en jaque. Espantado porque los números altísimos, ya empieza a bajar poquito, pero, pues, la verdad, siguen siendo altísimos del coronavirus. Nuevas cepas creo que es un tema. Y además creo que ya le está pegando como a todas las edades, excepto los niños, que eso también tenemos como muchas dudas. ¿Qué más de dudas? Pues, empecemos por eso. ¿Qué pasa con estas nuevas cepas? ¿Hay un contagio, son más contagiosas, le pegan más a otras edades o sigue siendo obesidad y edad avanzada el problema principal? Pues, miren, yo al principio de la pandemia, cuando se empezó a reportar todo esto, pues, primero los factores de riesgo eran de edad mayores de 65 años, hipertensión, diabetes. Y luego, conforme se fue expandiendo la infección por coronavirus en el mundo, se agregó obesidad, sobre todo los pacientes que, pues, tienen este serio problema. No tanto en Asia, pero finalmente Europa un poco, pero mucho más Estados Unidos y sobre todo nosotros, ¿no? Oye, en China no hay muertos también, ¿no? Ha habido dos muertos desde mayo para acá en China. No, en China es una locura. Yo sí digo que nos den su secreto, ¿no? Porque fueron, pues, muy poquitas muertes comparadas con el resto del mundo. Y, bueno, con nuestro país que vivo. Fueron cuatro mil y piquitos de muertes en China, nada más, cuando en el resto del mundo, pues, es una locura, ¿no? Las muertes cada vez se incrementan más. Hay países que han tenido, como México, ¿no? Mil quinientas muertes en un solo día, lo cual sí es muy preocupante. Pero, pues, regresando a los factores de riesgo que estábamos hablando, pues, se agregó obesidad, aunque les puedo decir que ya en los últimos meses, por lo menos dos, tres meses, ya no hay un factor de riesgo así tan identificado en algunos pacientes. Ya puede ser cualquier cosa. Que eso es lo que decía, exacto. O sea, cualquier edad, todo, ¿no? Hemos tenido pacientes jóvenes. Bueno, jóvenes, no estoy hablando de 20 años o de 15 años, ¿no? Como niños, pero pacientes jóvenes me refiero a 30, 35 años, 40, ¿no? En ese rango de 30, 40 años, sobre todo cuando no eran las personas esperadas que tuvieran riesgo. Y ya sin obesidad, ya sin diabetes, pacientes sanos, delgados, que hacen neumonías severas. Entonces, sigue habiendo un componente genético que se esté estudiando en el mundo, donde sí se ha demostrado que, por ejemplo, hay familias enteras que muchos miembros de ellas fallecen y que tienen neumonías muy agresivas. Y hay familias enteras que desde el niño hasta el abuelito se enferman. Y no les pasó nada. Pues la verdad es que tienen cuadros, exacto, cuadros leves. Entonces, entre factores de riesgo, entre una cuestión genética y entre el misterio de China, todos seguimos pensando. Ese misterio de China que yo no me la creo. Ellos fabricaron la cepa, ellos tienen la cureta, la tienen, que tienen nada de coronavirus casi allá. Pero a ver, dime una cosa Estás hablando del tema genético Que a mí me llama mucho la atención Porque, a ver, yo claro, por ejemplo Te voy a poner un ejemplo, mis papás Mis dos papás se contagieron de coronavirus De verdad, mi papá hipertenso Con EPOC Que no sé si es lo mismo que es bronquitis crónica Pero me parece que sí Tema del hígado O sea, mi papá de verdad que dijimos A ver, lo cuidamos muchísimo Porque dijimos, él sí seguro se va a morir ¿No? Les da a los dos Mi mamá sana una gripita Mi papá hace cuenta que ni gripa tuvo O sea, perfecto mi papá Estuvo perfecto Entonces yo, en mi lógica, dije A ver, si es un tema genético Y estoy viendo que mis papás Les cayó perfecto el coronavirus Esa genética va para abajo O yo puedo heredar la genética De mis bisabuelos O de no sé cuántas generaciones Y entonces quizás a mis dos papás no les pasó nada Pero tal vez una de mis hermanas Si nos podemos poner graves O el hecho de que ellos dos estuvieran bien Significa que a nosotras tampoco nos va a dar tan mal Mira, sí ayuda un poco ese hecho De que a sus papás O de que a los papás No les haya dado cuadros Pues más agresivos Si se comporta un poco así Hay algunos marcadores ya genéticos Como es el HLA Que se ha estudiado En muchas enfermedades Por ejemplo Espondilitis anquilosante Que es una enfermedad reumatológica Que sí se hereda ¿No? Y que lo tienen muchos miembros de la familia O por ejemplo En el caso de lujus o artritis Que son enfermedades Que se han estudiado mucho La cuestión genética Entonces igual En el tema del coronavirus Se han estudiado algunos HLA Que son cuestiones genéticas Donde se ven que las familias Que tienen X HLA Por decir El X Un número Digamos Porque ya hay algunos ya identificados Son más propensos A tener cuadros más graves Entonces Como si es una cuestión genética Hay algo en evitar Y ya no Si te puedo decir Que a lo mejor En tu caso No van a tener ustedes Cuadros más severos Pero bueno La genética no es solo una persona ¿No? Finalmente Son los dos papás Y se hereda Y viene pues de varios genes Es complicado Se puede predecir un poco eso ¿No? Por lo que estamos observando Que hay familias enteras Que Qué bueno que tuvieron ustedes La fortuna La verdad Pero Y hay otros que no Oye Surya Y niños chiquitos Nada de nada ¿Verdad? Este gen Este XLH O no sé qué Este gen ¿Alguien se puede hacer una prueba? A ver si lo traes Porque por lo que dijiste Este XLH es el gravísimo ¿No? El que te puedes destrozar El punto es que Sí se hace Eliana Pero se hace ahorita Muy con fines de investigación O sea No hay como para hacer Estas pruebas de manera Sí Para que supieras ¿No? Para que supieras Cómo te va a venir Pues sí No sabes todavía No son ni pruebas No son ni pruebas baratas Tampoco Y son pruebas ahorita Con muchos fines de investigación Que se buscan Pues para personas Que han tenido enfermedades Leves Otras graves Etcétera Y se estudian Pues de todo ¿No? Genéticamente Inmunológicamente Todo lo que se pueda sacar Entonces son conclusiones Que se han estudiado Pero ahorita Pues es algo Pues muy nuevo Estamos todos aprendiendo Día a día Aprendemos algo De esta enfermedad Y también día a día Nos sorprende mucho Que pues las personas Que se afectan Ya son diferentes Y pues sí Las nuevas cepas También tienen Tienen algo que ver ahí Porque Bueno Estamos viendo Cuadros más agresivos ¿No? Creo que Sí Sí Creo que es una suma De cosas Ahora en los hospitales Por ejemplo Que vemos cuadros Más agresivos Por dos razones Uno Porque per se Si el virus Ha cambiado Eso es importante Y la otra Porque las personas Si llegan más tarde A los hospitales Hay que buscar Atención temprana Por favor Creo que la vez pasada Nos quedamos en lo mismo Sí No No se esperen No se esperen Busquen atención médica Desde el principio Si es una gripa Por un rino Virus común y corriente Y dos estornudos Qué bueno Pero si es una gripa Que empieza Y es coronavirus Mejor saberlo Para que busquen Atención médica En su momento Y estén alertas De los signos de alarma A ver, Soraya Volvemos a lo mismo Que te pregunté esa vez Ok A los cuántos días Dices A ver Esto ya me suena a coronavirus Porque todo mundo Tiene síntomas Algunos muy parecidos Pero otros Que no tienen nada que ver Entonces Una vez más Porque yo sí he estado cerca De gente Que te dices gripa Y duran una semanita Digo Me pasó con la persona Que trabaja conmigo O sea Traía una semana Que se sintió mal Y para mí Eran los síntomas Del coronavirus Gracias a Dios Yo sí pude pagarle una prueba ¿Sí? Pero hay gente que no puede Que es lo mismo que te digo No toda la gente puede estar Haciendo pruebas Porque además muchos Están ya sin empleo Y todo Entonces A los cuántos días Que sigas sintiéndote mal Es tiempo para llegar A un hospital O para meterte un medicamento A los cuántos días Y seguimos Dolor de cabeza Toseca Pérdida de olfato Dolor de cuerpo Dos, tres días ¿A cuánto tiempo Dices ya Sí, háztela Ni modo Mira Sí tienes razón La situación es complicada Por ejemplo Una persona Que empieza Con síntomas de gripa Es complicado Y ya no saber Desde un principio Si es coronavirus O no Porque efectivamente Puede ser cualquier infección viral El problema Aquí que tenemos Tampoco es por días Porque El coronavirus Como es un virus De la gripa Pues algunas personas No es que Pues gran Porcentaje Afortunadamente Se cursan con gripa Ese es el Buen punto ¿No? Entonces Están con gripa Un cuadro gripal Tres, cinco días Y se curan Entonces En esos pacientes Ya se acabó ¿Sabes? Ya no se complican Se vieron gripa Y listo Yo pienso que Si es una gripa Más de lo habitual Porque el coronavirus Sí puede una gripa leve Pero lo habitual Es que De una gripa Tipo influenza No sé si Alguno De los que nos están Escuchando Ha tenido alguna Desinfluenza Es una gripa Pero que te tira ¿No? No, yo no A mí no me tiro A mi hijita Sí, a mí nada Ah, pero hay gente Que dice que sí Andas buena De defensa Sí, ¿verdad? Ah, qué bueno Espero seguirlas Conservando Pero la gripa Por influenza O sea, tú les preguntas A los pacientes O a las personas Y te dicen Es que parece que me golpearon No me puedo mover de la cama Me duele la cabeza Hasta aquí hablo El coronavirus Es muy similar Es un cansancio Extremo Es una gripa Pero muy magnificada Entonces los síntomas Que ustedes piensen Que no están como Muy de acuerdo A una gripa normal Tal vez ahí Entre el tercero Y quinto día Si ya no les suena Una gripa común Y corriente Porque dicen Esto como que Si es gripa Pero nunca me había Cansado tanto Nunca me había dolió Tanto el cuerpo Nunca había dejado De comer Y claro Nunca había dejado De oler Y todas esas cosas Que se pueden agregar Ahí yo creo que Es un buen dato de alarma Ahora Es importante saber Si tienes o no Porque el coronavirus O te curas O te complicas Entonces entre el día 10 El día 14 Más o menos Un poco antes tal vez Es cuando justo Vienen las complicaciones Entonces siempre es bueno Saber Si tienes la infección Para estar alerta De cuando empiezas Con baja saturación Y cuando es momento De correr a un hospital Así es Surya Ya no tenemos que ir Pero te voy a seguir invitando Porque me fascinan tus pláticas La doctora Surya Del hospital ABC Infectóloga Busquen sus redes sociales O busquen su teléfono Si no ya no nos da tiempo Pero te seguimos invitando Misuría Les mando un abrazo Atiliana Siempre nos falta tiempo Pero seguimos Seguimos pendiente Claro que sí El virus seguirá Un rato más Surya Loza del ABC Gracias Muchas gracias Un abrazo Nosotros vamos a un corte Pequeñísimo No se vaya No se vaya